Nosotros tomamos indicadores de adopción de aplicaciones en el hogar y por lo tanto una es la capacidad o si el hogar ha descargado aplicaciones de tipo sanitario, es decir, por ejemplo, como tú conoces en el teléfono móvil la posibilidad de monitorear si has hecho ejercicio, cuánto dormís. Este tipo de aplicaciones de alguna manera nos da una idea de la preocupación que tiene el hogar para descargar información de salud. Segundo, el volumen de comercio electrónico que está realizando el hogar, es decir, cuál es la capacidad de seguir comprando productos sin tener que ir al supermercado a comprar los alimentos. Tercero, la descarga de aplicaciones educativas. Si el hogar está descargando aplicaciones educativas, a mí me da un poco la impresión de hasta qué punto el hogar está preparado para afrontar una situación de educación a distancia con los chicos. Esos son esos tres indicadores más importantes y los sintetizamos en un indicador compuesto de digitalización del hogar. Entonces decimos, bueno, por país, hasta qué punto el hogar está preparado para de pronto tener que afrontar una situación como la de la pandemia.